un saludo chicos bienvenido nuevamente andinos acuario espero se encuentren bien como siempre estoy recibiendo notificaciones de que la resolución de del vídeo se está viendo mal lo estaba subiendo con el teléfono de mi hijo que es un iphone 7 plus a lo largo estamos haciendo mal ahora mismo estoy haciéndolo con con mi móvil con mi teléfono a ver cómo se ve y en lo que programamos completamente lo que es la nueva cámara que ya la tenemos a la mano pero no vemos vamos un programa porque hay que bajar un programa y todo para que todo se vea en alta definición así que esperemos que todo nos salga bien con lo de las computadoras porque todos ahora con chip y todas las bobadas ahora así que que hacen muchas cosas para subir un vídeo así que con este vamos a ver cómo se ve en mi teléfono antiguo que siempre utilizo para hacer los vídeos vamos a ver cómo cómo se ven ya como ven algunos de los peces ya están completamente relax el agua pues ya va aclarando lentamente esperemos que todo cambie ya en las próximas 12 horas que debe ser así me preguntaron que parece que lo conteste mal en el vídeo anterior de lo de 50 50 no hay ningún problema haber sacado y rellenado con 50 por ciento de agua nuestro acuario porque prácticamente utilizamos agua sucia por decirlo de alguna manera de del acuario aunque yo hice cambios de agua ayer pero lo que utilizamos pues de los de los filtros que no estaban limpios utilizamos pues las esponjas que eso ayuda bastante a ciclar el filtro nuevo más toda la carga biológica así que no le veo mucha mucho problema con con subidas de amonía aunque si tiene que haber amonía donde hay muchos peces mucha gente desconoce eso siempre tiene que haber algún nivel de amonía muchos celebran porque dice cero amonía todo el tiempo pero si si no lo tenemos plantado siempre va a ver un poco de amonía porque los peces siempre están haciendo caca siempre están escalando y pues en la grava o en la arena siempre va a haber pues excremento al igual que en los en los filtros siempre va a subir suciedad menos que tenga un prefiltro y aún así lo tengan pues también va a subir suciedad al igual que pues con las esponjas biológicas como ven está un poco sucia no lo voy a limpiar por ahora así que hay muchas cosas que todavía mucha gente desconoce me preguntaron mucho que hablara de la bueno se me olvidó el nombre el cansancio que tengo ya ya se me olvidó creo que la cestisemia hemorrágica en los peces ese tema lo vamos a tocar muy bien para que todos entiendan por qué le sucede esto a los peces y por qué no al igual que lo de el y seca o el y como lo quieran llamar a ustedes porque mueren o no tan rápido los peces con este enfermero ya me están escribiendo no hablando por el por el por la otra aplicación así que los dejo un saludo y como siempre digo cuiden a sus peces hasta la próxima chao